Hola gente que forma el ambiente, ¿cómo están? Un día más con ustedes, bajando aquí la silla. Muy contento de estar aquí, vamos a hacer un en vivo muy pronto. Hoy vamos a hablar qué hacen las parejas que le van bien. ¿Qué hace una pareja que le va bien? ¿Qué crees tú que hace? Acuérdate que soy Fabián, autor del libro Una Cuadra de Ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento. El ABC de la vida está aquí escrito y lo puedes adquirir por mi página web, te la dejo por aquí abajo, www.fabianrcasal.com y en todas las redes sociales como Fabián R. Casal. Acuérdate de seguirme en YouTube, que es lo principal, porque en YouTube es donde tengo todos los videos, todos los videos que te hacen falta de autoayuda, autoconocimiento, los libros, las guías, todo está ahí en mi página web, por supuesto. Acuérdate de suscribirte, darle a la campanita y regálame un like, porque YouTube me ayuda a llevarle esto a muchísima gente y es la idea del canal de ayudar a mucha gente y que le lleguen a todos para que todos puedan tener esta ayuda. Entonces, ¿para ti qué es el estar bien en una pareja? Que ves a alguien y dices, o alguna pareja y dices, ve, esa pareja sí siempre la veo que está bien. Vamos a nombrar unos puntos. Primer punto que yo veo, tienes que tener atracción erótica, obviamente. Tienes que tener un magnetismo con esa persona que apenas volteas la viste y algo pasó. Y después tienes que tener la atracción erótica. Te tiene que atraer sexualmente, te tiene que gustar esa persona que cuando lleva tiempo de casados o lleva tiempo de novio, le gustan los juegos, le gusta el toqueteo, le gusta el compenetrarse con la otra pareja, el que hacen juegos eróticos. Si te ves reflejada, tienes que admirar a la otra persona. Te tiene que atraer todo lo que hace, te tiene que gustar las cosas que hacen. Si es cantante, tienes que admirar cómo canta, pero de verdad lo tienes que sentir de adentro. Tienes que admirar cómo le pone a la vida, cómo le echa hacia adelante a la vida. Si es mujer, cómo trabaja, en qué trabaja. Admirar las cosas que hace en la cocina, en su trabajo, en su profesión. Pero tienes que tener un toque de admiración, algo. Tanto el hombre como la mujer, tienes que admirar a tu pareja. Tienen que ser trabajadores los dos. Tienen que tener hobbies. La mujer le tiene que encantar las cosas que hace el hombre o admirarlo de verdad. Y no tanto, además de las cosas materiales, que claro que sí, pero las cosas que llevan por dentro, las cosas que siente el hombre y que siente la mujer. Tienes que admirar al hombre y a la mujer. Ahora, si odias, si te maltratan, si te pegan. Eso no es admiración. Eso es que le tienes miedo. Ahí vas para el otro lado. Olvídalo. No sirve. Otro punto más positivo para la pareja. Tienes que sintonizar con tu pareja. ¿A qué te llamo sintonizar para más o menos que me captes? Si uno es ateo y el otro cristiano. Yo en este canal no caigo en religiones, ni caigo en política, ni nada de eso, porque te pongo el ejemplo para que me entienda. Porque siempre en las religiones hay problemas en la familia. Siempre en la política, si uno es de izquierda, otro de derecha, hay problemas en la pareja. Hay pelea. Se han visto familias separadas por eso. Dime si no. Si ha pasado, ¿verdad? Entonces tienes que tener una sintonía, una cercanía, ¿no? Después que tienes esa atracción con la persona, tienes que tener una cercanía de que se parecen en algunas cosas. De que en algo se están pareciendo. Si me logras entender con esto de la política y de la religión que te puse el ejemplo. Tienes que tener una sintonía. Tú si eres de ultraderecha y la otra persona anda, no, que soy de izquierda y hay que... Jamás le vas a poder hacer cambiar eso. Es muy difícil hacer cambiar. Tú puedes a una persona hacer cambiar, mira, de vestimenta. Que cambie de vestimenta. Que cambie de corte de pelo. Que cambie de zapatos. Que cambie lo que tú quieras. Pero que cambie un sentimiento. Que cambie una pasión. Por decirte, si todos los hombres que me están viendo, tú puedes cambiar de un equipo de fútbol. Que desde que naciste eres siempre del mismo. O las mismas mujeres. Tú puedes cambiar de un equipo de fútbol. No puedes, es imposible. Entonces, bueno, tiene toda la relación con esto. Ok. Tienes que buscar la pareja que sea similar en tus sentimientos. Similar, ok. Pero cada quien por su lado. Después, para que una pareja sirva totalmente. Esto es un punto... Lo he dicho en varios videos también. Lo que le duele a la otra persona de verdad. Te tiene que doler a ti como pareja. Pero que lo sientas. Que tú digas... Prefiero dame tu dolor y tú quédate sin el dolor. ¿Sí me estás entendiendo? Te tiene que doler la otra persona. Te tiene que poner contento las cosas que la otra persona haga. Perdón, que tu pareja haga. Te tiene que poner contento. Te tiene que ilusionar, pero desde el corazón. No puedes sentir celos. Si sientes celos por un éxito de tu pareja. Eso no va tampoco a ningún lado. Te lo aseguro. O sea, lo que le duele a tu pareja, te tiene que doler a ti. Y lo que te duele a ti, tu pareja lo tiene que sentir también. De verdad. O sea, dame tu dolor. Que yo lo quiero llevar para que tú estés bien. Y por uno de los últimos puntos. Antes de explicarte otra cosita que te quería explicar. Es el respeto, obviamente. Tienes que tener un respeto hacia tu pareja. Tienes que tener fidelidad. Tienes que respetarte primero a ti mismo. Para poder respetar a tu pareja. Porque si no te respetas a ti. No vas a respetar a tu pareja ni a nadie. Pero tienes que tener un respeto. Hacia la mujer. Hacia el hombre. Como tal. Esos hombres, yo insisto, que le pegan a la mujer. ¿Qué respeto es ese? Y la mujer, ¿cómo se está irrespetando? Estando con esa persona. Mira, como yo siempre te digo. Te voy a dar un ejemplo aquí. Te lo voy a poner aquí otra vez. ¿Ok? Un ejemplo. Y utilizo esto como pizarra. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. La vida, mira. Somos como... ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí estamos. Somos como dos maceteros. No sé si dibujo mal o dibujo bien. Yo esto lo digo muchísimo. Son maceteros. ¿Ok? Y esta es la planta. Con sus hojas, sus frutos. Esta es la otra planta. Con sus hojas, sus frutos. Entonces, ¿qué es? La mujer y el hombre. ¿Ok? Van. A medida que van creciendo, van disfrutando los dos. De sus frutos, que son los hijos, los frutos. Van haciendo... Pero, no meterse uno en el terreno del otro. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Rápidamente, para que te des cuenta. No meterse uno en el terreno del otro. ¿Cómo es eso? Bueno, esta es la planta del hombre. Y esta es la mujer. Entonces, empiezas a crecer y te empiezas a enredar. A enredar. A enredar. No. Señores, esto termina malísimo. Malísimo. No puedes ni siquiera en su terreno. Cuando dicen, respeta mi terreno. Bueno, aquí está. Vamos a respetar. Por eso te hablo del respeto. En una de las condiciones principales para que la pareja vaya bien. Vamos a respetar nuestro terreno como pareja. Vamos a respetar nuestra individualidad. Como pareja. Pero siempre compartiendo y disfrutando el momento y el presente. Bueno, no te quito más tiempo. Acuérdate que soy Fabián, creador del libro o autor del libro A una cuadra de ti. Está en mi página web. Puedes ir a todas las redes sociales Fabián R. Casal. Sobre todo en YouTube. Regálame un like para que le llegue a todo el mundo. Te llega a la puerta de tu casa en físico. No lo hay en digital, solo en físico. Gracias por estar. Acuérdate. No importa el que se fue, importa el que vendrá. Como dice mi canción.